Bienvenidas y bienvenidos a Alternativos, el lugar donde nos cuestionamos y aprendemos juntos. Hola a todas y a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vengo aquí a darles personalmente la bienvenida a Alternativos, el podcast de Canal 10. Este es un lugar que te invita a explorar nuevas maneras de pensar, a investigar, a dialogar, a analizar. Es un lugar donde te puedas sentir escuchado y comprendido. Un lugar para contrastar ideas y ver al mundo de una forma un poquito más crítica y más objetiva. Es decir, ver al mundo como realmente es y no como quisiéramos que fuera o como creemos que es. Y de ahí es de donde nace Alternativos, de la necesidad de analizar todo lo que vemos y escuchamos de manera cotidiana para formar nuestro propio pensamiento, para que no nos conformemos con el discurso que nos ponen enfrente. Ya sabemos que la vida no está nada fácil. Personalmente creo que vivimos en un mundo donde reina el sentimentalismo, donde hay mucha ignorancia, donde tristemente la gente ha aprendido a hacer de la conformidad su lugar seguro. Entonces, qué pensar, qué elegir, cómo actuar, se vuelven tareas frustrantes para una generación tan fragmentada como la nuestra porque no nos ponemos a ver qué es lo que hay más allá de lo que vemos enfrente. No nos ponemos a analizar todo lo que está en nuestro entorno y a cuestionar todo lo que está a nuestro alrededor. Hablaremos de temas como el amor, el dolor, el sufrimiento, la esperanza, la incertidumbre de la vida y otros temas no tan comunes como el feminismo, la sexualidad, la identidad. Nos haremos preguntas como quién soy, qué soy, para qué estoy aquí, cómo puedo ser yo mejor persona para mí mismo y para los demás. Aquí entendemos que no existe una sola manera de pensar, ni una única forma de contestar a las preguntas que tenemos enfrente. Lo que sí existe son diferentes, contrastantes y complejas maneras de pensar. Por eso todos los martes tendremos invitadas o invitados nuevos y hablaremos siempre con una mente abierta, dispuesta a escuchar y a dialogar desde la empatía y el respeto. Y yo te quiero invitar a que hagas lo mismo todos los martes con nosotros. Aquí en Alternativos lo que vas a escuchar son opiniones y puntos de vista muy personales con los que necesariamente no tengas que estar de acuerdo. Y eso está bien, eso está perfecto. Lo que sí me gustaría es que con estos puntos de vista te sirvan de referencia, te sirvan de guía, para que tú antes de que tomes cualquier decisión, investigues más, analices más y veas todas las posibilidades que tienes frente a ti. Aquí todos los puntos de vista son siempre bienvenidos. Yo soy Maru y te invito a escucharnos todos los martes en Spotify y en YouTube y sobre todo que nos compartas qué es lo que tú piensas. Espero que lo disfruten. Gracias. Una producción de Canal 10. ¡Gracias!